Hola amigos, sean bienvenidos al microinformativo de la UNA PUNO. A continuación les presentamos las noticias más relevantes de esta semana. La UNA se prepara para la acreditación internacional. En la presente gestión de gobierno universitario, se intensificaron las actividades académicas y la gestión de calidad, a fin de consolidar la acreditación internacional de sus 35 programas académicos. Como resultado de este trabajo, las escuelas profesionales de ingeniería de minas e ingeniería topográfica y agrimensura serán las primeras en recibir la certificación ICACID el 16 de diciembre de este año. De igual manera, un segundo bloque conformado por nueve programas de estudio del área de ingenierías se preparan para afrontar la evaluación externa de ICACID en julio de 2023. Para tal fin, la gestión dirigida por el doctor Paulino Machacari, trabaja en la certificación de los laboratorios e impulsa la firma de convenios con universidades nacionales e internacionales para fomentar la movilidad estudiantil, docente y el intercambio tecnológico. La UNA otorga distinción honorífica de doctor honoris causa a Evo Morales Aima. La UNA PUNO, mediante sus autoridades, efectuaron la distinción honorífica de doctor honoris causa al expresidente de Bolivia, Evo Morales Aima, en reconocimiento a su liderazgo en defensa de los recursos naturales, autodeterminación e integración de los pueblos latinoamericanos en una ceremonia realizada en el Salón de Eventos de esta Casa de Estudios. La imposición del reconocimiento fue hecha por el rector, mientras que el diploma y la resolución fueron entregados por el vicerrector académico y el vicerrector de investigación. Durante su intervención, la máxima autoridad universitaria hizo hincapié en la carrera sobresaliente del expresidente. Evo Morales dio un paso trascendental en Bolivia. Supo sobreponerse a la adversidad y luchar por los ideales de miles de bolivianos que fueron sometidos a la pobreza. Su vocación de servir a los que menos tienen es valerosa. Por eso ha sido reconocido por muchas universidades de Latinoamérica y el Caribe. Mencionó. Realizan encuentro académico y congreso del Sistema de Gestión de la Calidad Universitaria. Los días 16, 17 y 18 de noviembre, la UNAPUNO fue sede del segundo encuentro académico de la Red de Universidades Peruanas y el Congreso Sistema de Gestión de la Calidad Universitaria para la Mejora Continua. La actividad, organizada por la Oficina de Gestión de la Calidad de la Universidad Nacional del Altiplano, fue inaugurada por el rector, doctor Paulino Machacari, y el director de la Oficina de Gestión de la Calidad, doctor Wenceslao Quispellapo. En las ponencias se discutieron e intercambiaron experiencias sobre los sistemas de gestión de la calidad, los procesos de acreditación, el licenciamiento, tránsito del sistema jerárquico a un sistema de procesos, entre otros. Además, se contó con la participación de 13 universidades del país. Realizan primer encuentro internacional de administración en la UNAPUN. Con la participación de más de 300 asistentes, se desarrolló el primer encuentro internacional de administración organizado por la Escuela Profesional de Administración de la UNAPUN. El evento académico fue inaugurado por el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico, quien dio pase a la doctora Hilda Lucila Jiménez, quien desarrolló la primera ponencia. El doctor Rolando Rodríguez Guamaní, director de la Escuela Profesional de Administración, detalló que el encuentro académico se desarrolló en el marco de una pasantía docente de catedráticos de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, la cual tiene como fin establecer lazos entre ambas universidades con la firma de un convenio de cooperación interinstitucional, evaluar el plan curricular de este programa de estudios y mejorar el sistema de calidad educativa de ambas universidades. Rector se solidariza con la lucha de la docencia universitaria. En solidaridad a la medida de lucha de los docentes universitarios, el rector de la UNAPUN participó de las reuniones de diálogo con el Ejecutivo y Legislativo junto a rectoras y dirigentes de la FENDU para lograr la reivindicación de la homologación de sus remuneraciones en cumplimiento al artículo 96 de la Ley Nº 3220. Asimismo, exigió el incremento de presupuesto para las universidades públicas para garantizar la calidad y gratuidad de la educación. La Ley de Pensión Digna, CTS, subvención por sepelio y luto, 25 y 30 años de tiempo de servicio, entre otros derechos que son propios de la docencia universitaria. Trabajo Social realiza tradicional remate cachimbo y elección de Miss y Mister. Docentes y estudiantes de la Facultad de Trabajo Social realizaron el tradicional remate cachimbo frente a la puerta principal de la Universidad Nacional del Altiplano. Asimismo, realizaron la elección de Miss y Mister con trajes reciclados, concientizando a los espectadores sobre la reutilización de recursos y la preservación del medio ambiente. Finalmente, los estudiantes demostraron algunos pasos de baile para amenizar la actividad. Estas fueron las noticias de la semana. No te olvides que las podrás encontrar en nuestra página web, portal.una.edu.p y en nuestras redes sociales. Este es un programa producido por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la UNAPUN. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!